Nos vamos, como cada martes, a recibir a nuestro amigo y compañero de Quedate en Casa, Edgardo Miller, querido Edgardo. Buenas tardes, noches, ¿cómo le va? ¿Cómo están, queridos amigos? ¿Qué tal, Celeste? ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. ¿Cómo va, Edgardo? Buenas tardes. Siempre espero la vasta agenda del doctor Miller los martes. Pero muchas gracias, querida Celeste. Bueno, qué problemática que tenemos, ¿no? Porque tenemos una cortina de fondo que un poco dificulta. Señor Switcher Master, baje un poquito la cortina, por favor. Muchas gracias. Bueno, la temática está centrada en el viaje del presidente Alberto Fernández, que está buscando apoyos para una negociación con el Fondo Monetario Internacional vinculado a la deuda está en Argentina. No se quiere entrar en un segundo default. Me parece que, a ver, en un momento tan dificultoso para la viabilidad del país, de la República, me parece que no sé si es un viaje tan acertado este. De cualquier forma, bueno, están buscando respaldo internacionales, reuniones con funcionarios de Francia, con el Rey de España, con el presidente de Portugal. El jueves, con su santidad Francisco, habrá que ver, Francisco, cuánto tiempo lo va a atender. Porque, a ver, si son menos de 25 minutos es porque es muy corto. Es que ha sido un éxito. Los que conocen a Francisco le calculan arriba de media hora. Bueno, yo no creo que Francisco lo reciba a Omar Alberto. Por el contrario, me da esa sensación. Recordábamos, Juan y Celeste, Celeste y Juan, que a propósito, cuando fue Mauricio Macri, el papá tenía una cara de disgusto impresionante. Fue algo que habló el mundo entero. Lo recibió con mucho desagrado y lo manifestó, ¿no? Me parece que estamos muy bien desde la Iglesia Católica, la comunidad religiosa más grande del mundo, que no deje de manifestar lo que siente. La gira hasta ahora es una gira, habrá que ver los resultados. Todavía está la disputa si el ministro Guzmán se mantiene o no. Pero hay que decir la verdad cuál es la problemática. El fondo va a dar una ayuda de 4.300 millones de dólares extra a la Argentina. Y la problemática pasa porque ese dinero, Cristina Fernández quiere que sea utilizado para la gente, para las necesidades vascas de mucha gente. Y Guzmán quiere pagar la deuda. Ahí está la disputa. Yo creo que, a ver, me parece que no es momento de pagar la deuda externa cuando se están pidiendo en el mundo, por la situación económica en general, que precisamente se detenga el pago de la deuda, se suspenda, se suspendan las tasas y sobretasas hasta que esto tenga viabilidad el mundo económico, ¿no? Porque en realidad comienzan en algunos lugares a manifestarse los primeros esbozos de vivir un tanto más tranquilos, pero fíjate vos que siempre esto ocurre en los lugares donde llega el verano, como en el caso de España, ¿no? El verano en España está permitiendo que mucha gente pueda salir a la calle y tal vez haya una buena reactivación económica, como puede pasar en Italia y en otros lugares. Inglaterra es uno de los países que está muy bien ubicado, Estados Unidos ha mejorado muchísimo y Argentina todavía está en medio de una crisis de pandemia, pero además está en pleno invierno, si estamos por entrar invierno. Atención con esto. Hoy son 490 muertes, es una cifra muy alta realmente. 25.976 contagios. No se están parando los contagios, solamente el día lunes hubo menos contagios, que esto tiene que ver con el domingo, pero mucha gente sigue transitando libremente las calles y además no se está tomando en cuenta. Y yo estoy viendo muchos programas políticos y estoy viendo a mucha gente que opina que la libertad y las clases... Y a mí me parece que cuanto más gente se mueva, más posibilidad de contagio hay. Y más en lugares y en núcleos reducidos. Hay mucha gente joven, por eso se va a empezar a vacunar a gente más joven, que está contraciendo el coronavirus y que es con un riesgo de muerte. Ahora, lo cierto es que Argentina está vacunando un tanto mejor, un ritmo un poco más acelerado. Estamos en 154.000 vacunas diarias. Se está notando mismo en esta zona que hay mucha gente con dos dosis, pero obviamente que todavía no llegamos a un cuarto de la población. Lo cual, para lograr lo que se llama la famosa inmunidad de rebaño, estamos hablando de... Necesitamos no menos de 22 a 25 millones de habitantes, especialmente lo de mayores de edad. Ese es uno de los temas. El otro tema, vos lo dijiste al principio, Juan, que la llegada de 4 millones, anunció la ministra Bisotti, de vacunas de AstraZeneca, porque hay una deuda de AstraZeneca y además Estados Unidos tenía una cantidad también a entregar. Bueno, lo importante es que 3.900.000 son del contrato. Es decir que, bueno, ya estamos tratando de que los laboratorios que firmaron con Argentina cumplan. Decir a ser que Argentina está muy perjudicado, dio su territorio, le permitió hacer las pruebas. Muchas personas, muchos argentinos se sometieron a pruebas y, bueno, todavía estamos esperando las vacunas. Y a propósito, los únicos que enviaron vacunas en serio fueron los rusos, que ya no son soviéticos, los rusos y también los chinos. Yo creo que la llegada de AstraZeneca es buena, más allá de que puede haber habido algún inconveniente con la vacuna en algún lugar, con la producción de trombosis, pero, bueno, la mayoría de la gente, la altísima mayoría de la gente, no, bajo ningún punto de vista, tuvo inconvenientes. Hay que decir esto porque, bueno, vale la pena recalcarlo, que hay que vacunarse, hay que tener mucha fe y creo que el único mecanismo viable hoy en el mundo para terminar con la pandemia es vacunarse. Si no te vacunás, no vas a ningún lado. Seguro, Edgardo, pero antes que vacunarse, quedarse en casa, algo que no está sucediendo. En los fines de semana es imposible ver el acceso este hacia, digamos, fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o lugares relacionados con el turismo, atestados de gente. Yo entiendo, mirá, yo desde dos semanas antes del 9 de abril, empecé a hacer fase 1 por mi cuenta, no he ido a la casa de mis padres, no he ido a los de familiares, me he quedado en casa. ¿Algo que no sucede? No, porque en definitiva estamos pensando que todo sigue igual y no sigue todo igual. Ahí tenés la cifra, vuelvo a reiterar para aquellos que no la escucharon bien, pero presten atención. Se han registrado 490 muertes y 25.976 contagios de casos positivos. Son muchos. Estamos en una cifra altísima de contagios y también de registro de casos. Tenemos distribuidas en este momento 11.370.000 vacunas y vacunadas hay 9.346.000 personas. Es decir, que con dos dosis tenemos el 3,27%, es poco, y con una dosis 17.14%, es poco, es poco. Es poco para lo que necesitamos, pero ¿cómo hacemos entender a una dirigencia política opositora que está en busca de votos y de no tener en cuenta lo que precisamente tiene que ver con la salubridad de las personas, de los ciudadanos argentinos? Porque, en definitiva, cuando muere un ciudadano argentino o un residente extranjero argentino, es una persona más de nuestro país que está falleciendo. El otro día decía muy bien un médico cordobés que cuando se cae un avión de cualquier aerolínea, normalmente mueren 200 personas si se muere todo el pasaje. Es decir, que 490 muertos, estamos hablando de dos aviones y un poquito más que hayan fallecido en un accidente. Y vos, significante que todos los días caigan dos aviones, que eso sería la cifra y en algunos días de 600 son tres aviones. ¿Vos te imaginás cómo estaría la tapa de los medios si hubiera 600 muertos por accidentes aéreos diariamente? Hay que tomar dimensión de lo que está pasando. Son 600 personas que ya no están. 600 personas que han dejado su vida en pos de un virus el cual, lamentablemente, la humanidad, yo creo que demoró demasiado, no lo supo enfrentar a tiempo, pero hay que crear conciencia. La conciencia tiene que ver con respetar las normas. Nadie impone normas. Me decía mi hijo que vive en Italia. Mira, papá, acá nadie cuando hay una orden presidencial del gobierno italiano se le ocurre ir a la corte a discutirla. Y en Argentina discutimos todos. Que si Alberto, que si Cristina, pero ¿quién lo dijo? Y no se están dando cuenta que es necesario, como han hecho los grandes países del mundo, parar. Sí, yo sé que la economía está difícil, pero el Estado está haciendo un esfuerzo increíble, distribuyendo dinero. Sé que no es lo correcto tampoco, pero estamos en una época de excepcionalidad. Estamos en un estado de necesidad, un estado de emergencia muy delicado como para que alguno se ponga a opinar realmente si el Estado tiene que entregar dinero o no. El Estado tiene que ayudar con lo que tiene y siempre lo digo y vos coincidís conmigo, Juan y Celeste. Bajo ningún punto de vista el Estado está para hacer negocios. El Estado no tiene que ser superávit permanentemente. El Estado tiene partidas de dinero asignadas y en estados de emergencia tiene que asignar más partidas como cuando pasa una catástrofe. Porque, ¿qué pasaría si en vez de tener 600 muertos por el COVID teníamos 600 muertos por inundaciones, por una catástrofe? Una cosa que puede suceder totalmente. Entonces, ¿sería otra la discusión? No. A ver, hay un estado de necesidad, un estado de emergencia, hay que ayudar a la gente, no podemos permitir que en nuestro país se produzca la cantidad de muertes que hay y no podemos permitir que la gente nos coma. Ahora, un dato positivo por la economía argentina, la soja está en 600 dólares de tonelada, va a haber una buena recaudación fiscal, eso va a ayudar bastante, pero obviamente que es un pequeño grano de arena en un mar gigante de situaciones delicadas creadas por la pandemia. A ver, cuando un comercio cierra, no cierra porque el gobierno no lo ayuda, es porque si vos tenés un restaurante, la gente no sabe comer como antes y la gente, no todo el mundo va a un restaurante a comprar comida y llevar a su casa porque tampoco la situación económica lo permite, es muy difícil esto de equilibrar, entonces cuando aquellos opositores se quieren apoyar en que cierran el restaurante, yo comparo la época de Macri que fue, no había pandemia y había 45 mil empresas que cerraron pymes y a propósito de Macri, obviamente que no tiene palabra porque él dijo hasta que no se vacune el último argentino de riesgo yo no me vacuno, se tomó un avión, fue a Miami y se vacunó, bueno, ahí está la palabra de la gente. A ver, a contrario como decimos los abogados en Santa Fe murió Miguel Lifkish, un gran dirigente político, ex gobernador, sin vacuna, no se vacunó, bueno, lamentablemente falleció. Y una noticia de Santa Fe, alguien que yo conozco mucho, que traté muchísimo, como es Lola Reutemann, que es del pueblo de Andrés Rutero, lamentablemente está en una situación muy delicada, se agravó esta tarde, está en terapia intensiva, tiene 79 años, Lola Reutemann que hace cuatro años, en 2017, fue operado de un cáncer muy severo en Estados Unidos, ¿no? Aún sigue siendo senador nacional, un hombre que fue dos veces gobernador, fue subcampeón mundial de Fórmula 1, un tipo con muchísima trayectoria, Reutemann, y bueno, las noticias pareciera ser, no sé si ustedes coinciden conmigo, nosotros entramos en las redes sociales y no sé si se dieron cuenta la cantidad de personas que por día fallecen, ustedes se dieron cuenta que hay cantidad como nunca en las redes sociales que están despidiendo personas todos los días, notaron eso. Y además, Edgardo, mucha gente por el COVID-19 y mucha gente joven y muchos periodistas y muchos, que yo sigo en el Twitter un amigo, un hermano, un pariente, un conocido y así, ¿eh? Totalmente, yo, sí, te escucho. A mí me gusta aprovechar siempre que hablamos de este tema, de decirle a la gente que la única enfermedad que hoy en día existe no es el COVID, porque quizás la gente por miedo decide no ir al médico a hacerse un análisis de sangre, en ese análisis de sangre por ahí descubría que tenía diabetes y la diabetes es una enfermedad muy riesgosa, de hecho, mucha de la gente que muere por COVID es porque tiene diabetes. Claro. Totalmente, y fíjate que las personas, yo me he hecho los estudios como corresponde, la semana pasada me hicieron los estudios, fui a la mañana, había gente, le dije a la gente del laboratorio que iba a esperar afuera, y esperé afuera, cuando me tocó el turno me sacaron sangre y ya tengo los estudios, los envío al médico como corresponde. Estoy de acuerdo con vos, Celeste, es una muy buena advertencia esa, que no hay que dejar de ir al médico por las complicaciones, fíjate, en mi caso me faltaba vitamina D, que es importante y mucha gente dice y los médicos y algunas revistas de medicina que el COVID ataca menos a las personas que tienen un buen dosaje de vitamina D. Fíjate vos, si yo no hubiera hecho los estudios pensando que el año pasado me había alcanzado el sol que tomé y la vitamina D que tomé de vida oral, pero no me alcanzó. Entonces me parece muy bien tu consejo. Yo creo que esto es una cuestión de entendimiento, chicos, me parece que estamos como negándonos la realidad, ¿no? Es como dice Rodolfo Cuch en su famosa obra La negación del pensamiento popular. Rodolfo Cuch fue un filósofo, un hombre que vivía en Cujuy, realmente un gran, gran filósofo argentino que se inspiró en Anastasio Quiroga. Yo soy autor del último libro que se publicó en Argentina hace algunos días sobre la vida de Anastasio Quiroga y recojo parte de la negación del pensamiento popular, ¿no? Es decir, negar el pensamiento popular y la oposición lo que hace es negar la existencia de una pandemia de los riesgos que tiene la presencialidad, ¿no? en definitiva porque no tienen un pensamiento popular, tienen un pensamiento elítico para determinada cantidad de personas. Fíjate vos que Patricia Bullrich se está nominando y postulando para presidenta, es una cosa increíble. Dice, no, Macri se vacunó en Miami porque le dejó una vacuna más a los argentinos. ¿Y quién puede creer que Macri se fue a vacunar a Estados Unidos para dejarnos una vacuna más? Realmente pareciera ser que muchos dirigentes políticos piensan que el pueblo es ignorante, que se le puede reír en la cara y que la gente no se va a dar cuenta. No, viejo, ese era el pueblo de antes el que no estaba informado. El pueblo está informado, tiene medio de comunicación. Hay que elegir bien qué medios mirar, eso sí, ¿eh? No todos los medios porque hay conglomerados de medios trabajando para la oposición. Como hay trolls trabajando para la oposición, hay conglomerados de medios importantes que han reunido y han puesto mucho dinero para que tengan una voz y una penetración importante. Sucede que lo cierto es que si nosotros tenemos discernimiento y pensamos cómo corresponde y dejamos la política en una pandemia de lado, vamos a tener buenos resultados. Ahora, si seguimos profundizando una división de aguas por lo que tiene que ver con la pandemia y la ideología, estamos perdidos, estamos totalmente perdidos. Quedarse en casa, yo uso doble barbijo, lo recomiendo, alcohol, distancia, yo por ejemplo en mi trabajo de abogado son entre 8 y 10 minutos la entrevista con barbijo, a los 10 minutos doy por terminar la entrevista. Yo lo lamento, pero es la única posibilidad que tengo de seguir dando mi servicio, no hay otra posibilidad. Hacemos los programas de radio, los programas de televisión, todo vía remota como corresponde, todos pueden hacerlo, hay que tener un poco de voluntad y hay que tener un poco de inteligencia. Si tenemos inteligencia vamos a salir adelante. Así que bueno, espero que realmente estemos mucho mejor, yo creo que va a tardar bastante, pero quiero aprovechar el último minuto para mandarle un gran abrazo a Pedro Caramelo. Lo queremos mucho a Pedro, es un gran tipo, yo sé que hoy cumple años, pero lo más importante es que estamos los amigos, la gente que conocemos, que trabajamos con él, sabemos de la calidad de persona, es un hombre de fe como toda su familia, yo le mando un abrazo muy muy grande a Pedro y bueno, simplemente decirle que los amigos y aquellos que lo conocimos trabajando aquí estamos para lo que él mande. Así que un gran abrazo para él y para todos. Edgardo, gracias, un abrazo grande. Hasta la próxima, hasta el martes.